Pérez Gonsi y el número 10 Pérez Ede para pegarle Cacheiro. El Nacho, Ignacio Cacheiro se coloca frente a la pelota. Sarmiento tiene cuatro jugadores fuera del área y no hay nadie para contrabir. El centro, la camisión para... ¡Gol! Miraco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sarmiento! El centro de Cacheiro, la peinó Farré y por el segundo paro apareció Miraco. De Landa, muy bueno el descargo de Miraco hacia atrás y cuando todo parecía que iba a sacar el bombazo Esteves, terminó definiendo con el borde interno de su pie derecho. Viene el centro de Cacheiro, cabezazo de Landa. ¡Gol! 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 De Jarmiento. ¡Gol! 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 ¡Gol de Mitre de Santiago del Estero, vino el centro, un rebote, la calzó con piernas.